¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están mis amigos del Garage? Bienvenidos a nuestro encuentro semanal. Siempre, pero siempre estamos esperando que llegue este momento. ¿Y qué pasó? Bajó mucho la temperatura, se nos vino el invierno encima, por favor. Pero como verán, yo estoy así de vestidito porque tengo la temperatura allá arriba. Mucha, pero mucha adrenalina, calor me genera traer un programa súper recargado en el día de hoy. Así que ponemos primera, porque así abrimos los portones de nuestro Garage. Vamos a abrir nuestro Garage con dos Forescore XR3 edición alemana. Como sé que te quedaste re manija, un bonus track de lo que fue el Classic Motor Show en Pilar. Desde Ranchos, Buenos Aires, el combo perfecto. Escarabajo, más trailer, más moto. Hoy abrimos nuestro Garage con dos uruguayos integrantes del Club Cubas. Marcelo y Álvaro nos van a contar sus experiencias en esta edición alemana. Y les hablo de estos Forescore XR3, uno del 80 y otro del 81. Mirá. Con Álvaro formamos parte del Cubas, el cual fue fundado hace casi 20 años. Por gente que le gustaba esto del automovilismo. Y realmente es un club que valoramos mucho, aparte de lo deportivo, lo social, donde nos gusta encontrarnos. Pasar un buen rato con los amigos, disfrutar un lindo asado, una rica comida. Y bueno, y todo eso, toda la pasión que nos une de los fierros, multiplicada porque todos tenemos nuestras propias experiencias. Me gusta la velocidad y la he empezado a administrar a medida que pasa el tiempo, ¿verdad? Cuando más joven, sos más arriesgado, cometés más errores. Pero básicamente ahora la velocidad la practico en los lugares que realmente podemos practicar. Este es un Forescore XR3 del año 81. Model Auto es un XR3 del año 80. Es un modelo alemán que vino en aquella época, entre el 80 y el 83. Fue muy aceptado porque era totalmente distinto a la mecánica y a la línea que usualmente había acá. Súper cómodo, súper lindo de manejar, súper ágil y la verdad que es muy tentado. Mi segundo auto fue un XR3 en el año 85 y a partir del 2005 me compré este, que es el con el que empecé a competir. Y este auto lo compré hace dos años. Tiene un único dueño aparte de mí y se distingue de otros autos que andan en la vuelta porque tiene 70.000 kilómetros de fábrica. Y tanto me gusta que hace dos años me compré otro más. Que ese sí lo tengo tal cual, tal cual es, estándar, completamente. Bueno, el auto de Marcelo no es tan lindo como el mío. Tampoco es tan deportivo como el mío porque tiene vidrios eléctricos. En un auto de estos no tendría que tenerlo. Eso fue un tema de comodidad para poder saludar a la gente. Yo soy de saludar a mucha gente. Tiene algo de mí que es por lo que están dando hoy. El auto de Álvaro es realmente un auto muy lindo porque es un XR3. Después podría decirte que deportivamente es un auto que fue muy bien preparado. Básicamente a este lo que le hice fue ponerle media jaula, algún retoque de motor, algo de suspensión. Y después en la línea está tal cual es el auto. Bueno, si los ponemos a los dos en la pista, el mío tiene muchas mejores prestaciones porque esos pequeños detalles de motor que te contaba que le hice lo hacen que el auto tenga un comportamiento mucho más deportivo. Cuando manejo el auto siento un enorme placer porque es como una extensión de uno mismo a la hora de divertirse, de tener la adrenalina. Por el ruido, la prestación que tiene. Esa iniciativa que a veces uno, esa libertad que una vez se siente atrás del volante.